Desde mayo, primavera, cuando los pobres soldados se marchan para la guerra Unos lloran y otros cantan, lloran, cantan y otros se llenan de pena El soldado que va en medio, es el que más pena lleva Te pregunta el capitán, te pregunta el capitán, ¿por qué llevas tanta pena? ¿Por qué llevas tanta pena? Si es por tu padre o tu madre Pues por venir a la guerra, no es por padre ni es por madre No es por padre ni es por madre, ni es por venir a la guerra Es por mí, novia querida, es por mí, novia querida Que me muero de no verla Desde mayo, primavera, ¿por qué llevas tanta pena? Cuando los pobres soldados se marchan para la guerra Desde mayo, primavera, ¿por qué llevas tanta pena? Cuando los pobres soldados se marchan para la guerra Desde mayo, primavera, ¿por qué llevas tanta pena? Cuando los pobres soldados se marchan para la guerra Desde mayo, la leyenda de la guerra Alcalde a ser americano Alcalde a ser aquí, gente, menos en el pueblo Alcalde a ser aquí, incluso en los pobres nos volvemo